¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. El día de hoy analizaremos a otra persona que los neurofans han solicitado este episodio a través de sus comentarios y se trata del senador mexicano Samuel García. Samuel García es un senador mexicano de oposición que a finales de abril del 2020 fue causa de controversia porque su señora esposa promocionó artículos sanitarios privados en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Acusado de tener empresas, fantasmas y de lucrar con su cargo, el senador saca un video como respuesta a sus retractores. Segundo cero. Samuel García se muestra a través de una webcam en la que se puede observar que sus labios se dirigen hacia adentro de su boca, perdiéndose prácticamente todo el labio inferior, que incluso se puede apreciar que se decolora, esto es un signo de ira reprimida. El seño fruncido se puede apreciar producto de la activación del músculo que se encuentra entre cada una de las cejas. Los ojos entrecerrados. También se puede apreciar la activación del músculo responsable de la movilidad de los párpados inferiores, que este gesto también está asociado con un esfuerzo para aplacar la ira. El acercamiento del rostro hacia la cámara está invadiendo el espacio personal imaginario que es hostil. La inclinación del torso, más que de atención, es de hostilidad. Cuando asiente la cabeza, cuando afirma... Si bien es coherente con lo que dice, este afirmar de la cabeza parece más bien un acto de énfasis a lo que está comunicando y no tanto de afirmación. ¿Jamás va a lucrar con un tema tan delicado como el de la salud? Es coherente cuando declara que jamás, su esposa jamás va a lucrar con un tema tan delicado como es el de la salud. Aunque parece que afirma con su cabeza al final, en la palabra salud, su neuro lenguaje es sincrónico con la palabra jamás y la negación con la cabeza. El segundo sí, es más bien un acto de énfasis. En el segundo 36, cuando habla de los productos que promocionó en sus redes sociales, al mencionar los guantes, se toca con el dedo índice la base del ojo, cerca de la nariz, ambos del lado izquierdo. Me consta que por ayudar a unos emprendedores de aquí, de Nuevo León, subió a sus redes productos de mascarillas, caretas, guantes y no sé qué más. ¿Fue criticada? En comunicación no verbal, este gesto es un indicio de un estado de tensión que se busca aligerar. En todo momento la mirada de Samuel está clavada en la cámara que lo está captando, que a la vez está representando a las personas a las que se dirige Samuel. Fijar la mirada es un indicio de intimidación y una etapa previa a un enfrentamiento físico. Es un gesto considerado dominante y agresivo y previo, como dije, a una agresión física. Cuando dice que hoy urgen en los hospitales, es un momento en que García siente un micropicor y se rasca el cuello justo donde hace contacto con la camisa. Este es un neurolenguaje asociado con la duda o incertidumbre, comunicando una inseguridad sobre si está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Otros significados del hormiguemo en la cara o en el cuello es otorgarle que es un indicio de mentira. El mentiroso tiende a un aumento de la presión sanguínea que sobresale en el cuello, que aumenta a su vez la temperatura, provocando una transpiración cuando el mentiroso sospecha que no le están creyendo las mentiras, provocando ese escosor. No hay que confundirlo con el gesto de tirar la camisa alejándola del cuello que tiene otras connotaciones similares pero no iguales. Samuel no tiró de su camisa, se rascó su cuello. Y tan tuvo escarmiento que va a poner de su bolsa 500 cubrebocas. Habla de escarmiento de su esposa y afirma que va a poner de su bolsa 500 cubrebocas, sin embargo cuando afirma que es de su bolsa apunta con su dedo a la cámara. Además de ser un gesto hostil el apuntar con el dedo índice, aquí pareciera que hay una contradicción. Si se refiere a su esposa ¿por qué apunta al público al que se dirige? ¿En realidad quiere decir que lo pagarán los contribuyentes? Es decir, a las personas que está apuntando. En mi opinión no es una contradicción porque cuando se refiere a su esposa también dirige el dedo acusador a la cámara en el minuto 1.05 de su video. Por lo que su comunicación no verbal es consistente a su decir. De la misma manera parece que afirma con su cabeza cuando dice que mucho menos lucró. A mi parecer este es el mismo gesto base, enfático, que parece que acompaña cada frase en su comunicación no verbal. Este gesto partiendo en la repetición y el contexto significa más énfasis y no afirmación como pudiera pensarse. Sin deberla ni temerla porque no hizo nada malo y mucho menos lucró. Pero esa crítica constructiva la ayudó a reflexionar que hoy no estamos para andar vendiendo producto médico y sí donarlo a hospitales. Aquí hace un gesto con la mano juntando el dedo índice con el pulgar dándole un movimiento hacia abajo. Este es un emblema que significa precisión. Al hacerlo de forma repetitiva hace mucho énfasis en que no estamos para vender el producto, pero sí para donarlo a hospitales. Llama la atención que el emblema de énfasis lo hace con el puño cerrado, lo que es muy posible que derive de una rabia contenida por el senador Samuel. Es constante la lubricación de los labios de García mientras habla. Si bien es un gesto asociado con la mentira, producto del estrés que vive una persona cuando está engañando, también es producto de una ira contenida. Ambos sentimientos hacen que se seque la boca por el mismo estado de ansiedad, el mismo estrés, el de ser descubierto por parte del mentiroso o el de la activación de modo de pelea que provoca la ira contenida. Samuel García pasa al modo ataque cuando hace énfasis y azota su dedo índice acusador a las cámaras, 33 veces seguidas. Este acto no verbal de señalar con su dedo y darle un movimiento de arriba abajo es un sustituto no verbal a un arma, un palo. Samuel golpea a sus adversarios, no solo verbalmente, sino con su neurolinguaje, comunicando exactamente lo mismo de manera no verbal, tanto verbal como no verbal en su comunicación, dando un signo de agresión. Conclusiones. El senador Samuel García se puso recaliente. Imagínate, los acusaron a él y a su esposa de tener una empresa fantasma para lucrar con insumos médicos. El video analizado de Samuel García muestra a un hombre montado en cólera. Por las acusaciones del que ha sido objeto, entonces todo su neurolinguaje está relacionado de alguna manera con la ira, el enojo, la mirada fija penetrante, los ojos entrecerrados, la cercanía con la cámara, el estrés reflejado en los picores del ojo y del cuello, el uso del dedo índice como flagelo hacia sus detractores, incluso el distanciamiento o uso del mismo dedo índice para con su esposa es un indicio que además de defecarla, hubo un pleito en pareja por este tema, que ameritó darle un escarmiento. Es un hombre indignado también por la vinculación con una empresa fantasma que provoca su encabritamiento. Una acusación así de seria, de ser cierta, no provoca un reclamo tan airado como el que muestra el senador, por lo que su neurolinguaje indica que dice la verdad sobre el vínculo con la empresa fantasma. Por supuesto, esto no es un diagnóstico definitivo. A través de un solo video de menos de 5 minutos es imposible tener una certeza absoluta de temas tan delicados como los que se tratan. Para ello, se tendría que hacer un interrogatorio con preguntas específicas para ver el neurolinguaje del legislador por movimiento ciudadano y evaluarlos por personal calificado. Pero a través de este análisis hay una gran posibilidad de que los hechos son tal y como lo señala Samuel. Sus gestos, donde se muestra inseguro de lo que dice respecto a los productos que su esposa estaba promocionando y subió a sus redes sociales, son relativamente intrascendentes con el tema que se está tomando. Desconoce los productos promocionados, no indica nada. El segundo, donde afirma que se necesitan más en hospitales, García, en el fondo, no está seguro de esa afirmación que acaba de hacer por algún motivo, que para efectos de este análisis tampoco es muy relevante si lo considera o no necesario. En las declaraciones controladas por quien realiza las afirmaciones es más fácil mentir. Por ejemplo, yo en este momento te puedo decir que en realidad soy Batman y afirmar con la cabeza y con una convicción total, pero en una entrevista no controlada en algún momento van a salir mis verdaderos sentimientos y pensamientos. Neurotip. No prejuzgues a una persona solo por su profesión con absolutismos de todos los políticos son unos rateros. Ni a favor ni en contra. Es decir, no por el decir en este video de Samuel García tiene muchos factores que indica la verdad, es sinónimo que siempre él diga la verdad o siempre sea honesto. O porque opine que no tiene una relación con esa empresa fantasma, necesariamente no tenga ninguna otra. Trata de evaluar el comportamiento de una persona lo más neutral posible. Busca hechos y no creencias. Ni todo es blanco, ni todo negro. Hay matices y tu labor es encontrarlos. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta también el diccionario en NeuroLenguaje en mi nuevo canal. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales que no mencionamos aquí. Dime qué opinas del Neurotip o de las conclusiones que aquí te sugerimos. También dime que algún otro video en específico te gustaría que analice, ya sea aquí, dímelo aquí o en mis otras redes sociales porque tengo Instagram, Twitter, Facebook, hasta TikTok si quieres. En Instagram subo libros recomendados. Por favor dime en los comentarios de este video qué has aprendido, de qué te han servido estos videos en tu vida personal y profesional para ayudarme a prepararte mejores contenidos. También ofrezco una gran disculpa a quienes me han dedicado un poco de su tiempo a escribir algún mensaje o comentario y yo no le he respondido. Estoy solo en este canal y es humanamente imposible contestar a todos los mensajes que afortunadamente nos llegan. Les pido paciencia y haré un esfuerzo por contestarlos a todos, aunque son muchos y yo soy el que contesto personalmente y no algún asistente como en algunos otros canales. Gracias por tu comprensión y mil gracias. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en NeuroLenguaje y aumentes su percepción para el bien. Y una cosa más. Samuel García también tiene su lado humano. Por ejemplo, cuando viaja a Catar. Pero en el ambiente político, el que no cae resbala. Esto no se puede fallar. O por lo menos tiene que ir a portería. Esa es la realidad. Ya lo decía, el tema del porcentaje. Argentina pues es triple gusto. Pero ¿por qué no está tan contento? Cállese la boca. Cállese la boca. Mira Moisés, mira Moisés. No puede ser Moisés, no Moisés. Pero también no teme mostrar su lado divertido como cuando intenta ser un influencer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!